Ok, a ver. Qué ilustrativo. No me encantó la selección de lugares donde hacía su stand-up. A ver, doctora Amor, ¿cuál sería el diagnóstico para recetar un conservador? La histeria. No, mira, antes de eso, te voy a decir que discrepo con lo que dijo, que nos diferenciamos de los animales porque nosotros buscamos el placer. Es lo más instintivo que puede haber entre los animales. La búsqueda del placer y la satisfacción del instinto sexual per se. Así que no me vengas a decir que eso nos separa a los animales. Es al revés. Doctora, usted habrá estudiado teología, pero no zoología ni biología. El único animal, además del hombre, que practica el sexo por placer es el delfín. Salvando de eso, cuando usted ve a un perro que lo haga por placer y no por conservar y multiplicar la especie, me avisa que... El mío, pero tú has hablado con el perro para saber si el perro tiene placer o no. Bueno, imagínate. Bueno, pregúntenselo a la hora de entonces. Yo le quiero preguntar a Adrián porque tú como... No, no me quedé... No, no, me voy al lado a Adrián, me voy al lado a Adrián. ¿Te vas? Sí, pregúntale de lo que tiene fama, por culpa más. No, no, no. Alejame a este señor. A ver, cuéntame, Adrián, ¿qué tú crees del tema? ¿Del tema? No, a mí me parece que eso deben liberarlo en todo Estados Unidos. Me parece súper... Liberarlo. No, es como... Que liberen, que liberen a Willy. Que liberen a Willy. Sí, pero él dijo una cosa muy interesante en el reportaje, una de las cosas serias que te digo es que hay más hombres que mujeres, entonces debería haber algo que suplantara el vidador de la mujer. Así es. ¿A qué le importa el gobierno qué es lo que hago con mi trasero o no? No, si yo quiero pulgarme del techo y meterme en algo, es mi problema. Es como el gay marriage, meterse en la vida personal de las personas. ¿Y metiste tres temas ahí en una colaboración? Es que no puede ser. Pero en mi intimidad, si yo quiero meter uno, dos, tres, cinco, es mi problema. Pero que no vengan a decir... Pero eso es volver para atrás. Eso es en la ambulancia o en el hospital o en la clínica. Eso es volver para atrás. Bueno, no seamos ignorantes tampoco, yo estoy exagerando. Pero cada uno sabe su límite, su tamaño. Cada mujer tiene su milimetraje y todo. Pero muchas mujeres no saben eso. ¿Por qué no saben la ignorancia? Parece que a las clases... A ver, una, una. Angelina, la parte de educación sexual. No tiene nada que ver con la ponora. Número uno, tienes razón, en mi opinión, Graciela, que el gobierno no se tiene que meter en lo que quieran hacer sus personas con sus partes privadas. Pero aparte de todo esto, esto es una ley que es bien vieja. Y como estas, hay muchísimas otras leyes ridículas en los Estados Unidos, en diferentes estados. Sí, aquí en Florida también. Exacto, las cuales nosotros en estos momentos sabemos de ellas, pero han sido leyes y leyes desde hace muchísimo tiempo, las cuales tienen que cambiar. Pero yo creo que eso le está dando, esta ley que quieren quitar, le está dando una visión diferente a lo que es el uso de juguetes sexuales. Más médico que realmente de placer. Y las personas no saben el placer que tiene la masturbación y los efectos médicos que tienen. ¿Deben ser efectos médicos? ¿Efectos médicos? Claro que sí. ¿Cuáles son? Mira lo que yo te explico. Cuando yo no puedo dormir y yo me masturbo, yo duermo mejor que un telenopien. Y muchísimas personas no saben eso. ¿Y de qué te sirve tener marido? ¿Por qué no te ayuda a tu marido? Porque le gusta el plástico. Porque el hombre no vibra. El hombre no vibra y el vibrador vibra. Y tiene la mano de la manchita y vibra. Porque cuando estoy viajando, porque cuando estoy viajando, mi esposo no está ahí y no le quiero dar a los tajos. Y aunque esté el esposo, el hombre no aguanta el orgasmo múltiple de la mujer. La mujer puede tener 11, 12, 15 orgasmos. Yo he llegado a 15 orgasmos y no necesito un hombre, pero en mí me no olvides. Claro, el hombre es uno, dos, como ocho. A ver, a ver, María. Y después vuelvo con Joana. María, porque tú viajas por Samirita. Yo viajo muchísimo, pero yo creo, yo voy a dar mi opinión honesta sobre el tema. Y es que los hombres deberían saber hacer las cosas un poquito más. Porque yo no puedo creer que haya más hombres que mujeres y los hombres no pueden satisfacer a la mujer. Así que empieza con la educación sexual con el hombre, porque no se necesitaría ese juguetito. Tengo una pregunta, ¿y quién quiere la culpa de eso? Bueno, tanto desde los padres hasta el hombre. No será la mujer que no le diga al hombre lo que le gusta. Pero está más que un sinosabra. No, pero, María, perdóname, hay muchos hombres que no quieren que uno los eduque. Señora, hay muchos hombres en esta mesa. Hay muchos hombres en esta mesa. Hay muchos hombres en esta mesa. A ver, 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 a ver. Yo creo que crecí en esta mesa. La doctora Mola habla de no acostarse con la gente en una noche. Si yo lo que quiero es satisfacerme, ¿por qué no mejor un vibrador? Quiero buscar al muchacho que lo acabo de conocer para que me satisfacen. No, es porque tienes que tener a tu marido. Si no tengo a mi marido, si no tengo a mi marido, doctora, que no quieran educarme un guay maestad. Hasta que estés del marido, tu marido te aguantas. Porque, al contrario de usted, yo soy humana. Y yo necesito tener un gasto. A ver, a ver, yo, Andy, después vuelvo. Yo lo único que voy a decir es que esto, y lo comentábamos con Angelina y yo antes del programa, ¿esto será un reflejo de lo que piensan nuestros políticos que quieren liberar la venta de marihuana y prohibirla del placer? Sí. ¿Nuestros políticos serán drogadictos y no tendrán hogar? Estamos metiendo muchos temas. El tema simplemente es, y lo que dijo Angelina es verdad, porque aquí hay una ley que todavía no se ha quitado, que es que el sexo anal está prohibido. Prohibido. Y hay muchas leyes que no se puede tirar un enano contra las paredes. ¿Por qué? Pero estamos hablando si de verdad es algo médico. No, pero yo te iba a decir un momentico rápido. En la antigüedad, y rapidito, en la antigüedad, y yo lo decía, todos estos artefactos lo han visto de manera normal dentro del público femenino soltero. Los prejuicios sociales fueron evolucionando paradójicamente con la evolución de la sociedad. Nosotros construimos los muros sensuales. En la antigüedad y en las civilizaciones antiguas la conducta sexual era libre. ¿En tiempos medievales habían consoladores? Claro, en Grecia había consoladores. Sí. Ah, ok. A ver, Graciela. Doctora Amor, si tu novio está saliendo con un novio y de repente descubrió que hay el arito que se pone en el pene y le gusta más, le gusta juguetear, eso también es un sacrilegio. Es horrible. ¿Qué tiene que ver eso con un vibrador? Bueno, por un vibrador, porque yo no voy a buscar a mi marido. Mi marido si no me busca para el sexo y descubrió un juguete, ¿por qué no lo usamos los dos juntos? Quiere decir que la relación conyugal no está bien. Aguánteme, por favor, Tachuela, ciérrame. A ver si puedes. Con este cuerpo que tengo yo sí cumplo mi labor, porque arriba de la cama yo sí soy un vibrador. Y las mujeres solteras, perdóneme lo atrevido, las que usan vibradores, que no tienen marido. Yo ando, yo ando, yo ando, yo ando, yo ando. Mira, verdaderamente estos temas son, a mí me dan risa que alguien trate de regular lo que uno puede hacer o no con su cuerpo y que depende o no la felicidad sexual de una persona si usa o no un juguete sexual. Cada cual es libre de hacerlo como le dé manera y sobre todo de sonreír. Y para sonreír con confianza, más le vale escuchar a María.